Bajo agua quedaron las instalaciones encargadas del inyecto de crudo a la planta. La estación de bombeo que bombea el crudo a la planta se inundó, sobrepasó el nivel de los motores eléctricos y hubo necesidad de proceder a la parada de la planta de destilación atmosférica. Al unísono colapsó parte del sistema de tratamiento de residuales. Según las autoridades de la refinería de petróleo, unos 200 milímetros cayeron durante la madrugada en estos terrenos y a pesar de que todos los sistemas de bombeo estuvieron activados, el rebosamiento de los residuales pasó todo límite previsible. Además de las bombas que tiran a los sistemas residuales que están alrededor de entre 100 y 200 metros cúbicos, tenemos motobombas encima del muro de la piscina que sacamos de la piscina de residuales contaminadas hacia la piscina de aguas limpias, pero fue tanto en la entrada de agua que sobrepasó los niveles y se comunicaron todas por encima, es decir, sobrepasaron los muros tanto las piscinas residuales como la de agua limpia y se unieron todas las piscinas. Su derrame hacia la bahía desde el amanecer de este lunes es evaluado preliminarmente por expertos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Estamos estimando inicialmente alrededor de unos 12 mil metros cúbicos de aguas oleosas que deben haber escapado del tanque. No quiere decir que todas están en bahía, porque de la posición de la piscina a llegar a la bahía pues hay un tramo importante de tierra que también está contaminado. Una operación de despliegue de 800 metros de barreras logró la contención inicial de los residuos de hidrocarburos. Ahora se está tirando una segunda barrera para capturar todo aquel que quedó fuera de la primera barrera de manera de que la cantidad de hidrocarburos que pueda estar contaminando el agua de la bahía pues pueda ser contenida. Sin otras fallas tecnológicas, eléctricas y con barcos en la bahía a la espera para la descarga de crudo solo detiene el reinicio de la refinación, afectaciones con el suministro de agua. Al cierre de esta emisión se elaboraba sin interrupciones en el control del derrame que según los directivos de la empresa continuará mientras se prolonguen las precipitaciones y cuyas consecuencias sobre el ecosistema deberán aún evaluarse. Ismar y Barcia para esta revista especial. Gracias. Gracias.